Los precios de la carne estas semanas han estado bajando un poco, gracias a Dios porque las ventas se han caído un poco, entonces se tiene que volver a reflotar la venta de carne, así que han bajado una linda, una considerada suma. Si ponemos como fecha las fiestas, diciembre, ¿cuánto valía el kilo de asado y cuánto vale hoy? En diciembre el asado estaba más o menos en 7.000 pesos, 6.990, habían cortes de 7.500, las blandas por ahí un poquito más, pero en estos momentos ya el asado está en 6.500 pesos, hay cortes de 6.000 y algunos cortes un poquito más económicos, pero bueno, ya son ciertas calidades por ahí, que en otros lados se puede llegar a conseguir cortes un poco más económicos, pero por ahí las calidades cambian mucho. ¿Los abasteros hablan de que continuará bajando o qué te han comentado? Sí, 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 por ahora, salvo que no vuelva a subir el combustible y todo lo que demanda atrás de un negocio de carnes, yo creo que sí, que van a seguir bajando. No muchas las diferencias, porque hoy en día con los precios como está todo, no se puede hacer mucha magia, pero tiene que bajar un poquito más, yo calculo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, que estén bien. Gracias. 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 Gracias.